Así que ahora sí que sí que es de día y tengo un pelín más de equipo, no mucho la verdad, pero bueno, voy en busca de esa maldita varita mágica. Que ahora solo falta que la busque y la necesite y pasen horas y no la encuentre. Pero bueno, por cierto, plantitas estas vamos a ir recogiéndolas normalmente en ninguna serie, las recojo a posta. Porque con el tiempo siempre las vas recogiendo sin querer, digamos. Pero en este caso sí, porque siendo un modo experto voy a necesitar pociones cuanto antes, así que voy a ir dándome prisa en recoger las plantas. Y así pues somos todos mucho más felices. Vaya pedazo de slime. Supongo que solo es el color lo que cambia. No, tiene vida, este tiene mucha, mucha vida. A ver si lo puedo matar. ¿Cuánto tiene? 80 de vida, hombre, no sé cuánto tendrán las normales, pero 80 desde luego no. Correcto, tenemos babas, tenemos aquí más plantitas. Eh, esto para los tintes, que estamos en clase mago, pero nadie me impide que use tintes, creo. Más esplandor del día. Seguimos por aquí. A ver si podemos llegar hasta la nieve, que no sé en qué momento me morí, pero seguramente pronto. Oh, tenemos aquí un montonazo de cobre. Vamos a cogerlo y pasamos por debajo, porque por arriba me puedo dar una leche que me mato por altura y no me apetece. Sinceramente no me apetece nada. Y si puedo evitarlo, me ahorraré la armadura de cactus, porque realmente no es súper necesaria. Es simplemente que como todavía no tengo ningún traje mágico, pues me tengo que defender con algo. Así que, eso que toca. Lo único en lo que tenemos que usar magia, digamos, es concretamente en las armas. Solamente en las armas podemos usar magia. Por lo demás, pues más o menos entre lo que cabe, es más o menos como siempre. Pero en este caso estamos limitados a la magia. Así que bueno, vamos a continuar. Por aquí hay un pingüino, menos mal que este es bueno, porque si no ya, vamos. No estoy viendo nada, no estoy viendo nada. Los slimes están de la nieve, están tochísimos, tío. ¡Ah, Dios! Se ha saltado por los pelos. Hielo realmente no necesito para nada, ni nieve creo. Así que por ahora no los voy a recoger para nada. Madre mía, a este paso voy a llegar al océano. ¡Oh! Estamos en la corrupción. ¡Uy, uy, uy, uy! Aquí, si os soy sincera, sé que no me apetece mucho meterme, ¿sabéis? Porque puede ser súper peligroso. ¡Ay, Dios mío! Súper, súper peligroso. O sea, es que a estas alturas yo no estoy para meterme en estos sitios, ¿sabéis? Así que vamos a intentar pasar de esto todo lo posible. No muchísimo, pero todo lo posible. ¡Oh! Un cofre, chicos. Este puede ser el cofre de la varita mágica. Uy, este bicharraco me va a partir la vida en dos. O sea, es que me va a partir la vida en dos. Así que voy a pasar de él. Voy a romper todo esto. ¡Varita! ¡Sí! ¡Varita mágica, chicos! Tenemos varita mágica. ¡No! ¡No! ¡Me ha matado y no la he recogido! ¡Maldito bicho! ¡Dios mío! ¡Qué guantazo me ha pegado! ¡Pero, pero, pero! ¡Pero, tío! ¡Qué guantazo me ha dado! ¡En serio! O sea, que me estás contando. Encima se está haciendo de noche. ¡En serio, tío! Es que, tío, tampoco me hay que ir por abajo. Es que me puedo morir hasta que llegue allí. Me cago en la mar. Y no me van a dejar salir en serio. No me lo puedo creer. ¡Ahora! ¡Corre, Sita! ¡Corre! ¡Ves a por tu varita mágica! ¡Una estrella! Esa es mía. Esa es mía. ¡No! ¡No! ¡Tío! Es que es imposible. Es imposible. Necesito que se haga de día. Pues nada, chicos. Estoy aquí en casa porque no puedo hacer otra cosa. Ahora mismo si salgo es que me matan enseguida. Así que mirad, un poquito de monedillas que tengo. Nada, tres de plata. Las vamos a guardar aquí. ¡No me deja! Guarda, guarda. Las voy a guardar aquí. Y lo que voy a hacer va a ser ponerme a hacer... Es que ni siquiera me van a dejar construir. Nada, chicos. Voy a esperarme en que se haga de día. Y ahora nos vemos. Chicos, hay una estrella ahí. La necesito. Tengo que abrir como sea. Dios, es que está muy fuerte. Tío, ayúdame. Tú tienes un arco a distancia. ¿Me cago en...? ¿De verdad pretendes que lo mate así? Es que es horrible. Ahí, ahí. Dale, dale. Vamos, Kiga. Vamos, Maxwell. Tío. Tío, de verdad. O sea, es que... Mira, yo te dejo ahí con el zombie, ¿sabes? Recojo mi estrella y ya hablamos otro día. ¡No! Vamos, Maxwell. Ayuda, ayuda, ayuda. Ayúdame. Pero ¿dónde disparas, hijo mío? Que no me tienes que disparar a mí. Me matan. Es que, mira. Es que es para darte una colleja que ni te cuento, vamos. Pero ¿dónde narices estás atacando? Mira, el zombie se va. Eso significa, supongo, que se ha hecho de día. Y tengo calculadísimo dónde está la maldita varita mágica. Así que, hasta que no la recoja... Es que no me voy a quedar tranquila, ¿eh? ¡Eh, no! ¡No! Hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Hay muchísimo. ¡Oh! Se ha cargado al ojo, chaval. ¡No, no, 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 no! Aquí no entra ni Dios, ya vamos. A no ser que sea luna sangrienta, claro. En cuyo caso ya me callo. Tío, es que no hay manera. O sea, es que no hay maldita manera. Y hasta que encima no tenga 50 monedas de plata, ni siquiera puede venir el mercaderio y le puedo vender mis cosas. Pachín, pachín, pachín. Mucho cuidado con lo que hacéis. Estoy detrás de un zombie y no me hace nada. Esto es como muy raro. Es que, vamos, si la pudiese saltar sería maravilloso. Pero bueno. Bueno, la he saltado, me he llevado un guantazo, pero no pasa nada. Se supone que ya se ha hecho de día. Están haciendo despawn los zombies. Así que voy a ir a recoger mi maldita varita mágica. ¡Ay, Dios! Voy a morir otra vez, tío. ¿Cómo puede ser que voy a morir otra vez? Si no me ha dado tiempo ni a llegar. Me cago en la leche. Es que no lo pillo. Voy a meterme en el agua, que parece ser... ¡Ah! Normalmente está siendo un buen truco. Aparte de que no puedo respirar. Pero normalmente pues os puedo atacar y tal. Y se van muriendo poco a poco. Pero esto es horrible. O sea, no os digo más. Porque es que supongo que ya habréis probado el modo experto en algún momento. Y me estoy... Mira, en qué mal momento se me ha ocurrido a mí hacerme esta serie. En serio. Claro, es que me parece genial, ¿sabes? Pero ya tengo que respirar en algún momento. Y si respiro me va a matar. Respira. Ay, Dios. Tío, es que es imposible. ¿Sabéis qué pasa? Que cuando yo estoy aquí peleando con este... Eh... Claro, yo primero tengo que respirar. ¡Muévete! Ahora. ¡Uf! Yo en algún momento tengo que respirar. Y aparte, mientras yo estoy matando a este hombre. Resulta que hay un montón de bichos que están viniendo también. Porque mientras tú estás cerca de la zona. Tienes un rango donde los bichos hacen spawn. Así que nada, oye. Aquí estamos. Chao toda la tarde. ¡No! Me cago en tu tía. ¡No! ¡Otra vez no! Tío, otra vez el maldito bicho este no me va a dejar salir de aquí. Y me va a estar matando hasta que... Hasta que se quede a gusto, vaya. Me cago en la leche. Encima es que me da una rabia porque es que mi varita mágica está a la izquierda a nada de mí, tío. Es que está ahí al lado. En un cofre. Y es la... La no sé cuántas veces ya que vuelvo, eh. Madre mía, es que mirad que guantazos pegan, ¿sabes? ¡No! Tío. Bueno chicos, me he despedido de mi varita mágica. Ya he asumido y aceptado que no nos volveremos a ver nunca más. Así que, oye. Pues nada, me voy a ir por aquí. Vamos a meternos aquí en unas cuecitas y tal. Voy a intentar picar... Creo que hacia este lado de aquí. Ya que hacia aquí pues habrán cosas... Eh, un momento, un momento. Aprovechando que ahora los bichos todavía no están. Vale, ya han llegado. No he dicho nada. Iba a ir al cofre ese donde teníamos el extractinator. Pero nada, como el bicho ya ha llegado, pues nada. Voy a ponerme a picar hasta que encontremos pues la típica piedra, la típica arcilla y todo esto de siempre. Si puede ser pues alguna habitación o cosas así. Porque necesito hacerme un horno, necesito hacer muchas cosas. Así que voy a ir picando y si encuentro cosas interesantes, os las enseño. Vale, ahí hay un bicho un poquitín peligroso así que no me voy a arriesgar. Me voy a pirar por aquí que el caminito estaba muy bien hecho. Y ya arreglado. Ya hemos llegado, veis aquí ya se ve la tierra. O sea que esto ya es bioma normal, no es ya nido. Supongo que el nido será... Sí, donde está el embudo, digamos, que le llamo yo. Pues si el embudo está aquí, pues el nido es más o menos todo esto. Aunque parezca mentira. Así que tirando hacia aquí supongo que ya no me encontraré con más nido ninguno. Ni más hormigas león. Y poder recoger los materiales que necesito. ¡Piedra, piedra! ¡Por fin! No necesito mucha realmente para hacer hornos y esas cosas, pero bueno. Sí que me interesaría así para hacer el moñas porque realmente eso no es necesario, necesario. Pero sí que me gustaría hacer una chimenea porque sería como tener a Calcifer en casa. Y eso, no sé, es muy especial. Así que a ver si podemos hacer también alguna. Se hace con piedra refinada. Creo que madera y antorchas o algo así. No estoy muy segura. Ahí estamos. Vamos a poner una antorcha por aquí y vamos a bajar hacia abajo. Vale, aquí tenemos ya alguna cosilla. Aunque realmente estamos demasiado arriba para mi gusto. O sea, quiero decir, aquí probablemente no haya nada... ¡Ay, Dios! ¿Qué hacen estos bichos aquí? Pues estos bichos son de la superficie. Bueno, es lo que me refiero a que aquí seguramente no haya nada del otro mundo. Porque esto realmente es como estar en la superficie. De hecho, en cuanto a altura, pues cuenta como que estamos en la superficie aún. ¡Era broma! ¡Ay, yo no quería bajarlo, tío! Bueno, por aquí. ¡Oye, tú! ¡Uy, uy, uy, uy! Ahí estoy viendo un bicharraco que yo no sé si será... Si es un bicho o si es que se me está rayando la pantalla o qué. Pero eso es un bicharraco como un castillo, ¿eh? ¡Ah! Sí, es un bicho. ¡No! ¡Es una hormiga grande de esas! ¡Ay, Dios! Voy a morir. ¡No! Vale, vámonos de aquí. Voy a coger este hierro que sé que me van a ir bien. De hecho, creo que es el segundo bastón... Sí, creo que es el segundo bastón mágico el que se hace con hierro. Ya que hierro es el segundo mineral, después el cobre. Así que bueno. ¡Eh, déjame pasar! Vale. Y cogería este gusaniente para poder pescar, pero no puedo porque resulta que todavía no ha llegado el mercader a casa porque yo nunca tengo dinero. Y no puedo porque no tengo una red. Así que bueno, ya llegará y ya le compraré la red. Ya veremos. Vale, aquí tenemos por fin un poquitín de cobre. Lo que pasa es que ahora que estaba yo pensando, no sé exactamente si los bastones mágicos precisan solamente hierro y cobre o también necesitaré gemas. Creo que también he editado gemas. Pero lo de las gemas me va a costar un poquito más. Primero porque no tengo poción de espeleólogo, que es la que me dice o me muestra en el mapa brillando donde están los ores y esa no la tengo. Y luego aparte que las gemas pues muy en superficie no suelen estar. Así que igual eso va a ser un problemilla, por lo menos al principio. ¡Oh, más cobre y una cueva! Más cobre y una cueva. Aunque puede no ser una cueva, ¿sabéis? Puede que sea un trocito de estos abiertos, pero que ni es coa ni es nada. Sí que es cierto que he estado escuchando un zombie por aquí por el casco o por el auricular izquierdo. Así que me imagino que una cueva grande debe haber cerca seguro. Pero yo por ahora con los ores me conformo totalmente porque zombies ahora mismo no necesito. Así que oye, algo es algo. Lo bueno de la clase de mago o de clase la que sea es que las armaduras al principio no tienen un beneficio concreto. Sabéis, por ejemplo, en el Pre-Harmode una de las mejores o la mejor armadura creo para mago sería la de la jungla. Es así que al tener el set completo tienes un beneficio que es para el maná y para el daño mágico y todo ese rollo, ¿no? Pero por ahora tanto las armaduras que son de maderas estas normalitas, cualquier tipo de madera, o la armadura de cactus, o la armadura de cobre, tin, hierro y todo este rollo. Creo que no tienen un beneficio como tal cuando tienes el set completo. Así que me da igual cual llevar con que me proteja un pelín. De hecho, el accesorio este me ha tocado blindado, lo que significa que me está dando 3 de defensa que antes no tenía. O sea que si yo me lo quito con esto de aquí, con la pechera esta de cactus, estoy con 2 de defensa, que es como no llevar nada. Y más en modo experto, que los bichos y todas las criaturas tienen el doble de vida, el doble de ataque, el doble de defensa, es que es demasiado. Sin embargo, yo soy la misma mierda y de siempre, con poca vida porque tampoco tengo ni un corazón de vida aún. Y todo este rollo. Bueno, aquí tenemos el tercer ore del mundo, de este mundo. Tenemos el primero cobre, el segundo sería hierro y el tercero sería plata. Las alternativas, como ya sabréis, son tin o cobre, la alternativa al hierro es plomo o lit y la alternativa a la plata es tungsteno, que no me salía. Así que dependiendo del mundo que tengáis, siempre salen 4 ores aleatorios, en este caso nos falta el cuarto, que sería oro o platino, ya veremos. ¡Oh, cueva! Y esta pared me interesa, me interesa mucho porque la pared esa suele tener a veces gemas, no siempre, pero puede que sí. A ver. Por favor, que haya alguna gema o algo. Vale, esa setilla chachi de ahí, no sirve para hacer tintes y tengo pensado usarlos bastante ya que el mago Howl, teóricamente, no sé cómo decirlo en una palabra que lo describa. Se arregla muchísimo y se entretiene muchísimo arreglándose, pintándose, cambiándose el pelo de color, cambiándose de traje, en fin. Todas estas historias, ¿no? Entonces vamos a intentar gastar bastantes tintes para, no sé, caracterizar a Howl todo lo que podamos. Vale, esto sí que tiene pared así extraña, no sé si será en concreto de gemas, pero tiene un color interesante. Es que es difícil saberlo, ¿sabes? Porque sí que hay unas geodas que son como un bioma tipo este chiquitín con una pared muy así muy rara, tipo así brillante con volumen o algo así, no sé muy bien. Y se nota enseguida porque en todos los bordes de los bloques hay un montonazo de gemas. Hay diamantes, hay zafiros, hay esmeraldas, hay amatistas, hay topacios, hay de todo. A ver si se ve, ¿eso es oro? No, creo que es hierro, me cago en. Hombre, si por ejemplo encontrásemos oro de primeras, pues ya nos podríamos ir haciendo el bastón de oro, que es como súper épico. Sí, que es oro, ya sabía yo, digo, si yo he visto ahí un reflejo más majo que majo, esto es oro, claro que sí, hombre. ¡Oh! Y además bastante, pues mucho cuidado, ¿eh? Porque cuando hay muchos, mucho, mucho, mucho de un ore, en este caso no creo, pero cuando hay mucho más de un ore. En plan, un trozaco así de grande. Siempre tiene trampa, en plan, seguramente tiene un detonador o algo de eso. Lo vas a chafar y vas a reventar como una palomita. Pero bueno, no, gusanazos, no, por favor, que me revienta, me revienta, ¿eh? Uf. Me revienta, chicos, o sea, como me doy un par de golpes. Uf. No sé cómo lo voy a hacer para pegarle yo y que no me pegue él, eso va a estar difícil. Uy, 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 no sé cómo hacerlo. Vamos a picar esto y nos piramos. Vale, él no me ha pegado, yo sí le he pegado a él, pero es que esto es agobiante, ¿sabéis? No creo que me mate, ¿sabéis? Ya sería la leche, pero vamos, puede pasar, ¿eh? ¡Ay, Dios! Voy a morir. Vale, pasando, 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 ¿no? ¡Guau, tío! Vale, le he dado. Madre mía, voy a morir. ¿Mueres? ¿Mueres? ¡Mueres! Menos mal, tío, es que ese gusanido me podría matar en cualquier momento, ¿sabéis? Vale, voy a colocar... Cuerdas por aquí. Vamos a subir. Ahí estamos. Y vamos hacia el lado izquierdo, porque aquí he visto también cosas interesantes. Como, por ejemplo, un poquitín más de cobre. No es mucho, pero es algo. Digo, es que estoy todo el rato pensando en mi varita mágica y me entra una tristeza interior. ¡Jolines, tío! Lo que me ha costado encontrar el hombre tampoco me ha costado la vida que digas, madre mía, llevo aquí horas, ¿sabéis? No, pero... Normalmente incluso los primeros cobres ya la encuentras, porque es algo básico. Es como las pociones de recal o como, ¿sabéis? Las pociones de vida, es algo básico. Es como cuando encuentras esta lanza así, la arquirucha. Esta amarilla, que es también del principio del juego. Están muchos en los cofres y solamente tienes que tener un poquito de suerte, pero... Tío, para una que encuentro, una varita mágica que encuentro tiene que estar en uno de los cofres... ¡Oh, Dios! Me ha entrado. O sea... Me ha dado un petardazo el corazón en un momento, porque he visto esta placa de presión justo cuando ya había saltado por encima, ¿sabéis? Pero bueno, he conseguido pasarla de largo. Esto lo puedo tirar y las telas de araña las vamos a utilizar para hacer seda y hacernos la cama. Entonces voy a ir recogiendo todo esto. Por aquí, como veis, estamos entrando en cuevas un poquitín más grandes, un poco más interesantes. De hecho, es muy fácil que por aquí cerca haya alguna habitación. Así que hay que estar atentos. ¡Eh! ¿Pero qué? Tío, estoy picando. Estoy picando con un hacha. Que alguien me pegue un tiro, por favor. Así que nada, por ahora nos quedamos sin varita mágica. Igual, no sé, puedo encontrar algo más por el camino y acercarme a la corrupción un poco más segura. O, aunque sea, pues recoger algunos sores por el camino y hacerme algo de armadura. Es que si no, no voy a poder, ¿eh? O sea, es que es imposible meterte ahí, tío, y que no te maten. O sea, es que es súper difícil. Bueno, ya sabéis que este cobre, muy accesible, no es que esté, pero bueno. Ahí vamos. Vale, ya lo tengo. ¡Uf! Me ha costado, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí. Vamos a coger toda esa tela de araña. Mucho cuidado con el slime. Vamos a iluminar aquí. Vamos a coger todo este cobre. Seguramente para la armadura de cobre sí me dé. Así que en cuanto lleguemos a casa, pues al lío, ¿sabéis? Ahí abajo estoy viendo plata. ¡Dios, qué guantazo me ha dado! Ahora estoy viendo plata, que no la voy a recoger porque hay mucha agua, está muy hondo y probablemente me muera en el intento. Una medusa de esas, el experto, te pega un calambrazo que te deja, vamos, te envía a casa de un golpe. Así que bueno. Aquí estoy. Matando un slime, una babosa que tiene 90 de vida y me está costando casi 5 minutos de reloj matarla. Pero bueno, ella y yo nos entendemos, no pasa nada. Yo soy una mujer con mucha paciencia, así que... ¿Por qué se va? O sea, me tira aquí media hora matándola y ahora coge y se pira. No, aquí viene. No has tenido suficiente, ¿eh? Venga, vamos. Mónete ya. Aquí tengo cosas que hacer. Soy una chica ocupada, hombre. Madre mía, lo que le ha costado. ¡Ay, no! Dije que no me metería. Me matan. O sea, es que ahora mismo este bicho me mata. Vámonos de aquí, pero echando leche, vamos. ¡Pua! No sé ni cómo he salido. Yo creo que he visto la muerte y he dicho, mira, ¿o sales o sales? Vale, un montón de telas de araña. Voy a coger también este cobre de aquí. ¡Oh! Chicos, es un corazón de vida. Necesitamos ese maldito corazón de vida, ¿eh? O sea, lo necesitamos como... Vamos. Es que lo necesito. Cada corazón son 20 más de vida. O sea, es que lo necesito ya. Así que venga, parreando. Voy a matar a la babosa esta. Lo que no sé es cómo voy a defender de la medusa. Eso es una gran duda que tengo. Voy a poner una cuerda, ¿sabes? Y voy a bajar y subir como... En un pestañeo, ¿sabes lo que es? Pues eso. ¡No! ¡No! ¡Sube! ¡Sube! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué guantazo me ha dado! Supongo que lo habréis visto, si no lo pondré a cámara lenta porque es para verlo. Entonces, cogemos el primer cristal de vida, consumirle material. Aumenta en mente tu vida de forma definitiva. Entonces le das clic y ya tenemos 120 de vida super chachi. Así que venga, voy a poner la cuerda aquí porque me pone nervioso a ver las medias. Cosas mías. Voy a recoger un poco más de ores y en un ratito nos vemos. ¡Uh, chaval! Mirad cuánto oro tenemos aquí. Problemas. Estoy viendo ya una trampa de dardos. Vale, ya está quitada. De hecho, tiene que estar por aquí la placa de presión. Ah, está encima del oro, ¿sabes? En plan, ven pica el oro que te vas a morir. Así que nada, aquí sigo. Yo creo que incluso con esto que nos hemos recogido, ¿sabéis? Seguramente ya podamos ir a casa y hacernos algo porque tengo bastante. 146, 20, 35, 147 de cobre. Así que voy a recoger este trocito de aquí, este de aquí y este de aquí. Y ahora nos vemos en casa. Vale, así que sí, ya he terminado de recogerlo todo. Lástima que no tengamos todavía 3 estrellas de maná porque me vendría bien también tener maná. Aunque no tengo mi varita mágica, pero es algo. Entonces, vamos por partes. Lo primero vamos al banco de trabajo y crafteamos un horno. Para ello necesitamos 20 de piedra, 4 de madera y 3 antorchas. Le damos clic, lo vamos a colocar por aquí. Y en el horno ya puedo procesar todos los ores, o mejor dicho, todos los minerales y transformarlos en lingotes. Así que voy a hacer todo el cobre que pueda. Todo el hierro que pueda. De hecho, esto nos va a dar un yunque. Toda la plata que pueda y todo el oro que pueda. Ahora lo más importante es hacer obviamente el yunque porque si no no podemos craftear ni armas ni armaduras. Así que ponemos el yunque. Y ahora sí que sí, aquí está lo guay. Voy a preguntarle un momento a este hombre. Por ejemplo, para hacer el bastón de cobre, que es el más barato. Necesitamos 10 lingotes de cobre y 8 amatistas. Así que vamos a tener que esperar un poquito para poder hacer todas esas cosas, la verdad. Pero bueno, no nos queda otra. ¡Eh! Muy importante el dinero. ¿Cómo puedo llevar solamente hecho de plata, tío? Es que a este paso del mercader no va a venir en la vida. Pero en la santa vida va a venir, ¿eh? ¡Madre mía! Y claro, al guía realmente no le podemos vender nada. Porque el guía solamente no tiene tienda, sino que es, ¿sabéis? Así que bueno, de hecho tengo aquí más cobre por procesar. Vamos a procesarlo por aquí. Correcto, 77 lingotazos tengo, ¿eh? Vale, entonces cosas importantes que tendríamos que ir haciendo ya. En plan ya de ya. ¿Cuánto tengo de esto? Poco, muy poco, poquísimo. Pero bueno, necesito cadenas. Necesitamos también hacer una serrería. Que no sé por qué no me está saliendo. Aquí está. Una serrería. Y en la serrería necesito hacer un telar. Que tampoco me está saliendo. Ah, sí. Jolín, estoy medio ciega, medio, ¿sabes? Pero bueno, aquí tenemos todo. Esto se va a quedar así. Ya no lo pienso mover más. Porque más me gusta cómo ha quedado bastante. Y en el telar lo que hacemos es procesar el hilo en seda. Qué pena que en esta serie no podemos usar los yoyos. Porque yo estoy enamoredísima en los yoyos. Cada siete de las arañas son uno de seda. Así que bueno, me da para cuatro justamente. Que no me da para ninguna cama. Creo que las camas son de hecho cinco de seda. Son cinco, tío. Hay que fastidiarse. Pero bueno. Y luego necesitamos más cosas todavía. Así que vamos al lío. A ver, ¿qué podemos craftear? Un cubito. Son tres de esto. Y como me quedan justo tres, lo voy a usar. Porque lo necesito. Luego aparte, me vendría súper bien que te mueres un buen pico. ¿Sabéis? Un buen pico que digas, te cagas, qué pico más bueno llevo. Porque además es que lo necesito. De hecho, este puede incluso abrir meteoritos. Lo cual sería una ventaja increíble. Son doce y tengo dieciocho. Desventaja. Si no podría hacerme nada. Vamos. Quien dice nada es absolutamente nada. Ni siquiera un martillo mejor que también lo necesito. Pero un pico es un pico. Y este pico es un pimiento. Así que vamos a hacer el pico. Pero ya. Y este se lo venderemos al mercado cuando le dé la gana de llegar. Luego aparte, tengo que hacerme una armadura. Sea la que sea. Así que vamos a hacer esta. Que es la más fea del juego. Con diferencia diría yo. No, no sé si es la más fea. Pero desde luego la odio. La odio con muchas ganas. Y este ni siquiera lo he gastado. Pero bueno, podemos craftear uno. Ya que no tengo que hacer nada más con el cobre. Bueno, tengo que hacer un bastón. Pero recogeré mucho más cobre. Así que vamos a hacer esto así. Nos vamos a colocar aquí. Nos quitamos este pechote de cactus. Que lo venderé en su momento también. Y vamos a hacer lo siguiente. Con el clic derecho del ratón. Nos auto equipamos automáticamente la armadura. Y como veis cada una nos da 2, 1 y 1. Y es que el set completo te otorga como beneficio 2 de defensa. Pero todavía no hemos entrado en el campo de beneficio para magia. O beneficio para daño físico. O beneficio para daño a distancia. Así que por ahora seguimos siendo bastante estándar. Y sigo sin mi varita mágica de las narices. Que me tiene un poco enfadada. Pero bueno. Luego aparte de blechas no tengo que craftear. Ni nada de eso. En realidad no tenemos que hacer gran cosa. Si soy sincera. Porque hasta que no empecemos con la magia. Pues no tenemos nada que hacer. Y hasta que no llegue el mercader no puedo vender nada. Así que voy a ponerme a organizar un poquito esto de aquí. Vale, llegado, llegado. ¡No! ¡No me lo puedo creer! No me lo puedo creer. Que para una vez que puedo defenderme. Y que tengo daño. Tío, me caiga por altura. Es que de verdad un día tengo que eliminar el juego de Steam. De hecho tengo aquí una cueva. Que he pasado por ella 25.000 veces. Porque iba de camino a coger la varita. Y nunca lo hemos investigado. Así que vamos a investigar en un plis. ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Lo sabía! Quería apartarme y no he podido. He perdido la poción de Spellum. ¿Qué? A ver. ¡Oh! ¡No! ¡No! Lo acabo de perder todo otra vez. Es que, tío, está lleno de pedrolos. Dios, necesito pasar, tío. Necesito pasar ahí enfrente. Oh, no atraviesa, no atraviesa. Vamosita, vamos. Chicos, lo que se puede hacer es un gancho, claro. ¡Hasta luego!